De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos perten las distancias Después llegan los años juveniles Los nuevos los amigos del colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Aprendemos el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor Un refugio que se llama hogar Ahora estamos otra etapa en el camino Un hombre y una mujer unidos por la fe Y la esperanza Los frutos del avión Que Dios bendijo Alegra en el hogar Con su presencia A quien se quiere más A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación De la existencia Después faltó ese esfuerzo Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Tan amelada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Dormean nuestro corazón Beso por ese valor mío Que te pido Por una y otra vez Si llego a la vejez Que estés conmigo Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Dormean nuestro corazón Beso por eso amor mío Que te pido Por una y otra vez Si llego a la vejez Que estés conmigo ¡Bravo! ¡Bravo!